Pasaron a ganar conmigo, trajeron a su destino En Santiago, en Pampasquia, ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua, apostaron con Chavana Le llevaban una burrita Los dueños de las burritas, el clima, el rojo, que el moro no les ganaba Pero para su conquista, para que se abrieron las muertas, el moro no se ganaba Santa María del Loro, le llevaron la reventa, la mejor lleno a su suelo Corregan Chivas y Baja, los dueños a apostaron, como perdieron dinero Corregan Chivas y Baja